A propósito del boom mediático alrededor de los llamados Panamá Papers, que han puesto en evidencia la posibilidad de que Panamá sea un paraíso fiscal y a los inversionistas que tienen capitales en este paraíso fiscal, estamos consultando a Mauricio Ochoa, él es abogado, magíster en tributación, quien nos ayuda a entender. Doctor Mauricio, ¿qué es un paraíso fiscal? Gracias Roger, básicamente un paraíso fiscal es aquel sitio, territorio, jurisdicción, país, en donde no se le entrega información a otros países, en donde la tasa de tributación es baja o inclusive nula, esos paraísos fiscales son perseguidos por los inversionistas, las grandes multinacionales y empresas para lograr que tengan una menor tasa de tributación. ¿Es algo como que permite esconder capitales e inversiones? Sí, eso es uno de los problemas de los paraísos fiscales, que al no presentarle información a los diferentes gobiernos, permite que personas no declaren bienes en sus países que tienen en los paraísos fiscales. El problema ha sido que esos paraísos fiscales han sido utilizados en algún momento para lavado de activos, para temas de actividades de financiación del terrorismo y la comunidad mundial quiere desaparecer estos paraísos fiscales. ¿Y qué consecuencias tiene para los inversionistas y para el país la existencia de estos paraísos ahora hablando de Panamá? Para Panamá tiene consecuencias que no son muy buenas, porque al ser tildado como paraíso fiscal se van a complicar las operaciones económicas con Panamá. Lo que quiere decir que quien haga operaciones con Panamá se va a entender que hace operaciones con un paraíso fiscal. Y eso hace que tengan que presentar una mayor información a las administraciones tributarias de cada país, lo que se conoce en este caso como la información de precios de transferencia, información comprobatoria. Para demostrar que las transacciones son correctas, que las transacciones están hechas a valor de mercado y que no son ficticias simplemente para evadir tributos. Mauricio Ochoa, abogado, magíster en tributación, mil gracias por ayudarnos a entender aquí en 24hn.co. Gracias Roger por invitarlos. Y recuerden, en 24hn.co, tú cuentas.